Afiliación al Sistema General de Pensiones Es el proceso mediante el cual una persona se vincula al Sistema General de Pensiones con el fin de protegerse contra las dificultades derivadas de la vejez, invalidez o muerte mediante el pago de un valor mensual durante su vida laboral. Este sistema está compuesto por dos regímenes, el de primera medida con prestación definida, el de colpensiones y el de ahorro individual con solidaridad, el de los fondos privados como el de porvenir. Sistema General de Pensiones